voz de la patria grande lo que se va a observar es la llegada del hombre allí a la plaza de los tres poderes ahí lo observan está disfrazado esto bueno lo han contado como el guasón está de verde con una máscara con unas cartas pegadas en el saco bueno fue identificado tiene 59 años fue identificado como francisco luis un ex candidato al consejo municipal del partido de derecha del ex presidente jair bolsonaro con un historial dice la información de acalorada retórica política en línea si vemos cómo usar cómo arrojaba uno de los objetos que después van a van a estallar bueno dicen que se trató del peor atentado allí en las cercanías de la corte voz de la patria grande